Se ve llegar, ya que en mi mamá me canta y ve en mi azul, bien Bien, 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 pon en tu arroz Bien, 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 ya que es mi arrujete No, 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 no Que te viven bien y espliegue Vielle, 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 buen mal en tuareg Vielle, vielle, chapios y arrundec No, 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 no No, 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 no Gracias.